Ok, so... Puta madre, tengo que quitarme el show de la cabeza Hoy es un día particularmente especial porque... Bueno, soy de esas personas que como que lo más chiquitito del día lo ven especial para que tipo les cambie como que el ánimo del día Voy a manejar Después de 100 días voy a subirme al carro Me cago de miedo, siento que tipo me voy a chocar o una cosa así Pero bueno, me acompañarán en esta travesía Tengo mucho miedo ¿Qué mierda? ¿Dónde está la llave? Quiero hacer tipo la entrada de youtuber que entra a su carro ¡Hola! ¡Ay, qué pena! ¡Mi carro huele a hombre! No sé qué hombre ha venido acá Charmin Yo no utilizo el carro así Delante P, te da la hora 2 y 31 Ok, no interesa La puta madre, ¿verdad? Mi mascarilla Bueno, acá hay una La usaré Y bueno, acá también No tiene ni idea de cuánto extrañaba manejar Yo soy de las personas que maneja con perreo No, en verdad tengo varios moods A veces tipo pongo perreo a todo volumen Y otras veces pongo, no sé, música de princesas a todo volumen O otras veces pongo high school musical a todo volumen O de la nada Post Malone a todo volumen Tengo demasiados moods Pero amo manejar Musiquiri para el poder Oye hombre, me tengo que poner esta huevada Este... La vergüenza tipo El señor está queriendo salir Y yo estoy acá hablando como estúpida Ha llegado la hora Después de 100 días Por fin Puta madre Ay, ¿dónde está la huevada? La perdí y ya vuelta ¿De dónde he puesto el control? Oh, me odio Fuck my life Bueno, voy a tener que Que tocar el El claxon No más me imagino Ya ¡Hala! ¡Qué hermoso esto! Estoy demasiado feliz Ok Vamos a poner Musiquirra Y nos fuimos Cochineando Oigan, esperen Este tipo No me hace caso Tengo que seguir buscando el control este Que no sé dónde está ¿Cómo lo voy a perder? Acá está Bésame Bebé Ay, yo grabando por la calle Qué chucha Nos fuimos Cochineando Ala, qué placer Manejarse Lo juro No tiene ni idea De cuánto extrañaba Esta huevada Y bueno He aprovechado Que hoy día Tengo que hacer Que tengo que ir a hacerme Unas huevadas A una clínica Tengo cita con la dermatóloga Y también tengo que Tengo mis sesiones de láser Para las alicias Y para Ala Hoy día Para esto He tenido Hemos sido un día Como que medio bajoneado Como que Me levanté Hice mi cardio Desayuné De ahí me Uff Maravilloso De ahí tipo Entrené piernas Pero no sé por qué Creo que fue el pan vencido Que me comí Porque me comí un pan vencido Pero creo que el pan vencido Me cayó súper mal Porque de la nada Me dieron unas náuseas Tremendas Y me fui al carajo Así de simple Pero me he puesto a grabar Y como les digo Me hace tan feliz Hacer esta huevada Que ya estoy tipo Como si me hubieran dado Una dosis Una pastilla para la energía Una cosa así Ustedes son mi motor y motivo Hasta mis ojos Ahora que respiro Eres de mi vida Motor y motivo Bueno amigos Hemos llegado a nuestro destino Con éxito Voy a dejar mi celular Voy a dejar mi cámara Acá en el carro La voy a guardar Así que nos vemos En brevedades No tienen idea De cuánto muero Por ir a tomar un café Tipo me encantaría Ir a un restaurante Y sentarme Y que ustedes sean Como que mis compañeros De mesa Y pasarla increíble Mientras tomamos cafecito Pero claramente Eso es algo que Que simplemente Es imposible En estas situaciones Oigan Vine por mi Starbucks Pero yo no quiero ¿Saben por qué? Porque en mi casa hay café Y hay mi leche favorita Así que ¿Para qué estoy Viendo a un Starbucks? Solamente para gastar dinero Pero ya ¿Saben qué? Me voy a mi casa A prepararme mi café Me imaginaba que un café No arregle Ya estoy cambiada Maravilloso No hay palabras Oigan Oigan Toda la vaina Ay siento que estoy Bien pinche despeinada Creo que la cagué peor Ya Hoy estoy con las luces Tik Tokers Por favor Aprecienlo Un minuto Me esforcé Me esforcé En crear Una escenografía Digna para ustedes Así que Valórenlo 10 segundos De apreciación A la luz LED Ok Suficiente Vamos a reaccionar En estos precios momentos A mis videos Del pasado De hecho Como ya Llevo un momento En el que haces Un poco Que entras más En confianza O sea Yo siento En casa Como en mi zona De confort Una cosa así Claramente Al comienzo No sé así Al comienzo Te cagas de miedo Y es creo Lo más normal Del planeta Pero poco a poco Son procesos Como diría Mi estimado Paolo Guerrero Bueno ya Tengo mi laptop Acá Y acá Podemos apreciar Mi primer video Que dice La nueva Del YouTube Me creí La cagada Voy a cerrar Esta hueá Porque acá Se puede aparecer El demonio Que mierda Ya A la cuenta De uno Dos Va Hola chicos Bienvenidos A mi canal Mi voz Brother Mi voz Hola chicos Bienvenidos ¿Qué fue con mi voz? O sea No sé si mi voz Seguirá sonando Igual Ahorita Confírmemelo Por favor Pero acá Tengo una voz De pito impresionante Luciana Me pueden decir Lux Lu Luciana Pero jamás Me digan Lucy Porque odio Con mi vida El edit Puta madre El edit No puede ser posible Ok Sigamos Lucy Y para todos Mis familiares Y amigos Que me han dicho Lucy Toda la vida Ahora ya saben Que lo odio Para esto A raíz de este video Cada vez que iba a reuniones Familiares Mis familiares Que en verdad Toda la vida Me decían Lucy Me dijeron Lu ya no sabemos Que te tenemos Ya sabemos Que no tenemos Que decirte Lucy Perdón por todos Estos años Diciéndote Lucy En verdad Lo lamento Y yo como Relax Tranquilidad Bueno Al fin Me animé a hacer esto En verdad No tienen ni idea De lo nerviosa Que estoy Y el miedo Que tengo No sé Son muchos Sentimentos Encontrados Pero Variados De mis amigos O gente Que me sigue Me dicen Como que Ay Luciana ¿Por qué no me Se dan cuenta Que hablo O sea No sé si hasta ahora Pero no No abro la boca Como que Estoy hablando así Hacer videos Para youtube O cosas así Y yo como que Pucha No sé En verdad O sea Hay que tener Bastante valor En verdad Y ¿Por qué Por qué El emoji Díganme ¿Por qué El emoji Y bueno Me animé Y es para ustedes Porque me lo pidieron Y bueno Estoy aquí Y bueno En mi cama Le voy a tocar Un montón de temas Algo que se ha quedado Hasta ahora El y bueno Y bueno Y bueno Literal No tengo ni idea De cuántos Y bueno Digo Es más Edito Un montón O sea Como que A la hora de editar Borro bastantes Bastantes Y bueno Porque todo Comienzo diciendo Y bueno Y bueno Y si no lo borrara Ya sería como Catastrófico Para ustedes O sea Se darían Demasiada cuenta De eso Quiero ser Como que Bastante Versátil Diversa Y este Voy a hablar Sobre mis entrenamientos Mis recetas Mis desayunos Cómo llevar Una vida saludable Como la que yo llevo Ni pincho Hice de eso O sea Hice cualquier cosa Menos Entrenamientos Recetas Vida saludable Me pasé horrible Mentirosa de mierda Desuscríbanse ya No mentira No lo hago Este También quiero hacer Videoblogs Porque Estoy viajando Últimamente Y voy a seguir viajando Y me gusta No viaja en ningún lado más Creo Concha su madre O si viajé No lo grabé Me pasé mal a youtuber Eso Y espero que Les guste Que me acompañen Esta aventura Y También quiero agradecer A las lindas personas Que me escriben Por mensaje directo Me ponen cosas como que Oh eres un caga de risa O Luciana Puta madre Siempre me río Con tus historias O no te conozco Pero me haces cagar de risa De verdad Es como que Te la sube O algo así No sé Me vas a sentir Bien No sé Gracias Para esto No puedo con la música De fondo Por favor Atentos a la música De fondo En verdad Como que mata Totalmente Este sentimentalismo Escribirse a mi canal Y seguirme Por mis redes sociales Que estoy en Instagram Como Lu de la Hila Con W Y en Snapchat también Y bueno Facebook Ay Snapchat Por si acaso Todavía mi Snapchat Lo uso O sea Solamente que Pocas personas me siguen Ahorita les estoy diciendo A ustedes también Todavía no Y también No se olviden De darle click A la campanita Para que les pueda llegar Todas mis Mis notificaciones Sobre mis videos Y eso es todo Así tiene la postalla Nadie la vlogger Ese click fue Estupidísimo Tipo Estuvo de más Ese click Por completo Vamos a ver Vamos al de la rutina De la mañana Porque de hecho Mi rutina de la mañana Ha cambiado muchísimo Creo que el tercer video Es tipo Mi rutina de mañana Así que Vamos a ver Hola chicos ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo A mi canal Yo soy Luciana Para los que por No, la primera aparición De Alana Porque la música La ponía demasiado fuerte Creo No sé Primos Y bueno Estoy aquí de nuevo Otro domingo Más Soy como demasiado risueña Me doy ternura Quiero abrazarme Quiero besarte Luciana Te quiero apapachar No sé qué día será hoy Domingo o lunes La verdad no sé Depende de mis Mis talentos Para editar Aprovecho para decirles Que en Instagram Ya somos más De 10 mil seguidores Y bueno Estoy demasiado agradecida De verdad Los quiero un culo Un culo ¿Cómo mierda grabé eso? No me acuerdo Creo que puse mi trípode Encima de mi cama Pero bueno ya Para esto Me acuerdo clarísimo Que esto claramente No lo grabé en la mañana Lo grabé como a las 5 de la tarde Pero Pero bueno Ahí está mi secreto Más guardado Me levanto todos los días A las 5 y 56 de la mañana A la mierda Me levantaba más temprano Que hoy en día Creo que porque Tenía que ir a la universidad Ven Desde Chivola Me levanto súper temprano Pongo despertador Pero la verdad Es que tengo a Alana Que casi siempre Es la que me levanta Lo primero que hago Es ver mi celular Para ver Mis notificaciones Que hay de nuevo No sé Cosas así Claramente Casi dormida ¿Cómo se nota Que realmente estoy maquillada? Tipo Claramente No son las 5 y 50 de la mañana Pero bueno Ya sigamos Mi primera tarea Del día Es sacar a Alana Yo que iba más Sin cara de sacarla En las noches Así que Yo media zombie Tengo que sacarla En las mañanas A que haga sus necesidades Y bueno Claramente Bajo Pelándome de frío Y con un estilacho Que nadie puede igualar Al leer Esa cara a Alana Me arreglo un poco Me lavo la cara Para despertarme más Y estar ya Como que Nueva Y con energía Lo primero que hago Antes de desayunar Es siempre tomar un vaso de agua Es como que Ley de vida Ojo con la actuación De chica cansada Cuando en verdad Era en las 6 de la tarde Tipo No era en las 6 de la mañana Pero yo tenía que hacerme Como que la cansada Confesionesyoutuberas.com Y bueno Esta vez me tocaba Una taza de piña Un pampita Y dos lonjas De jamón De pechuga de pavo Que horrible Todo mal Mi té de las mañanas Nunca puede faltar Oye ¿Dónde está esa taza? La perdí por completo Y nada mejor Que mi taza Preferida de princesas Broder Me dejó sorda Voy a pasarme Seguido Bueno Ahora toca alistarme Porque tengo quien entrenar La verdad es que siempre Escojo ropa muy cómoda Unas leggings Unas zapatillas Un polo básico Y una polera Para abrirme Y todo Regreso como a las 10 y media De la mañana Y toca la hora De la media mañana Y el pozo en entrenamiento No he parado de mirar Mi pelo Como que todo mal Con el que me hizo Ese color Realmente Literal Eso no ha cambiado En mí Amo el reggaetón Desde siempre Y para siempre De ahí toca a la hora De bañarme La verdad es que todo mundo La música está demasiado fuerte Acá tuve que poner un trípode Y qué mierda Tipo ya se imaginan A mi calata En la ducha Con la cámara Grabándome O sea me pasé Me excedí Creo Puta tengo miedo De que se me salga la teta En cualquier momento Bueno Para mi rutina de belleza Por así decirlo La verdad es que No suelo usar Muchos productos Utilizo primero Una crema hidratante Para hidratar mi piel Ala Mi mañana es larguísima ¿Qué fue? No puedo con la música Man hasta las huevas El rizador Qué mierda Y listo La verdad es que No me gusta ponerme Nada más Y me siento bien así Como toda chica Cambiarse siempre es un problema Y nunca sabes Qué ponerte Por favor Atentos al escritor De atrás Que está hecho Un puto Desastre Al final siempre Termino eligiendo Lo más básico Y cómodo Pésimo outfit Pésimo Tipo Mora Pauperrimo Como ven Me gusta ir Súper relajada Lago Buso Polo Básico Y una casaca Para sobrevivir Al frío Y estar Súper cómoda No suelo Ponerme La mejor ropa Porque la verdad Es que no Vamos a la universidad A sorprender a nadie Vamos a estudiar Si o no Se pasó Es ridícula Claramente Siempre me ha gustado Vestirme bonito La verdad O sea Fácil en ese momento Para mí era hermoso Como me había vestido Para Ahorita no Ahorita me parece bien feo La verdad Pero bueno Y bueno Tengo que salir volando Porque tengo Un recorrido Súper largo Hasta la universidad Y eso es todo Y bueno chicos Nada Eso es ¿Se dieron cuenta Que me fui Con la mochila abierta? Que mierda Me pasé Ala Que locura O sea No sé No me gustan Pero Pero bueno En el momento Eran como No sé Gran Que bestia No sé Me da como medio roche Ver estos videos Es más Hasta ahora Cuando mis amigos Ponen mis videos Al costado mío O no sé Me da demasiado roche No sé por qué Peor esto Pues de la nabo Escucharon Hola chicos Me voy a ir a la mierda Así de simple Qué mal Oigan Son las 12 y 45 de la noche Esto nunca pasa Y mucho menos Grabando un video A esta hora Como que esto Realmente nunca pasa Acabo de terminar La transmisión en vivo Con Jack Como y Estefano Y solamente Solamente me he orinado De risa O sea Me he reído tanto Que hasta me duele La barriga O sea No sé si es por la diarrea Que me dio Hace como Una hora y media O por la risa Pero bueno Fácil es la combinación De los dos Pero Qué cae de risa De verdad Y nada Tengo que ahorita Obligarme a dormir Porque si no me obligo A dormir Me voy a quedar Desperta Probablemente Hasta las 3 de la noche Así que bueno Va a ser complicada La cosa Pero si pudiera Sacar toda esta huevada De una vez Bueno Ya estoy acá En mi camita Nada Espero que les haya gustado Un montón Les mando Un beso gigante Ya nos vemos En el siguiente video Se despide su mejor amiga Lo de la gila Lo de la gila Putla La gila Sí No No